Amigos, vamos a hablar un poco de las grandes ventajas que tiene en nuestra ganadería el uso de la cerca eléctrica móvil. Bien, sabemos que cualquier tipo de cercado que tengamos nosotros no es la barrera más segura para detener nuestros animales. Pero sin embargo hoy la cerca eléctrica se ha perfeccionado de tal manera que para mí es la mejor manera de controlar los animales y la más económica de todas. Hoy en día pensar en hacer potreros cerrados por las cuatro caras con tres, cuatro o cinco líneas de alambre de púa es muy costoso. Entonces la cerca eléctrica vino a darnos la mano. Pero dentro de la cerca eléctrica está la cerca móvil y es muy notorio desde hace muchos años que en las ganaderías de trópico alto donde se manejan los ganados de leche, se les hace su parcela dos, tres, cuatro veces en el día, se mueve la cerca y las vacas se van desplazando detrás de ella y comiendo lo que se les va dejando abierto como oferta de comida. Y es ese concepto de cerca móvil el que tenemos que empezar a adaptar en nuestras ganaderías de trópico bajo, llámese lechería especializada o llámese cría o llámese levante o ceba de machos. Todo funciona perfectamente con una cerca móvil. Entonces pensemos por ejemplo en una rotación y esto me lo han visto hacer en muchas ocasiones. Si nosotros tenemos en la cerca eléctrica estas líneas fijas, una sola línea de alambre es más que suficiente. La cerca eléctrica es una barrera eléctrica y desde que esté funcionando los animales se crea en ellos un reflejo condicionado al temor de la corriente y la respetan. No la desvirtuemos sin hacer el ensayo, no la desvirtuemos sin probar y que cuando mantenemos una corriente importante a través de esa cerca nos vamos a dar cuenta que nuestros animales aprenden. Hagamosles escuelas de formación, poteros pequeños donde los encerremos a que conozcan y se creen ellos ese reflejo condicionado y ese temor a la corriente y los animales se tornan supremamente mansos y fáciles de manejar. Entonces hemos visto por ejemplo que estas líneas son la cerca fija en una rotación bien llevada y que estos son unos puntos marcadores que nos van a determinar el tamaño del potrero que vamos a abrir cada día. Entonces cuando hablamos de la cerca móvil simplemente estamos haciendo el potrero con esta cerca móvil todos los días. Esta cerca móvil puede ser cinta o cordón. El que venden comercialmente para este trabajo es una cinta de media pulgada de ancho o un cordón que tiene un poco de filamentos por donde pasa la corriente. Y en último término también podemos llegar a utilizar alambre dulce, alambre calibre 16 y ese alambre es muy buen conductor de energía y muy fácil de manejar. Entonces simplemente esta cerca móvil es para hacer esto y esta está parada en unos postecitos de acuerdo a la amplitud de estas líneas largas o chorizos como queramos llamarlo y la cerca móvil se va a poner aquí, es una cerca de una sola línea de alambre y día a día la vamos trasladando al sitio donde va a estar el ganado. Entonces le conformamos simplemente su parcela el día que lo van a ocupar y le ponemos esta cinta y estamos moviendo los ganados. Y nos estamos economizando el tener unos potreros cerrados por las cuatro caras con un portillo en estos extremos. Esto vale mucho dinero. Tener este cerca de cuatro caras es muy costoso. Pero si nosotros tenemos solamente estas líneas con una sola línea de alambre largas y unas cercas móviles permanentemente manejando esto y haciendo nuestras parcelas, reducimos costos pero de manera gigantesca. Recuerden el precio que tiene el alambre en el mercado, llámese galvanizado o alambre de púa. Entonces vamos a esto. Esta cerca móvil tiene ventajas muchas como el costo. Tiene otra gran ventaja cuando yo estoy haciendo una rotación de estas y mi ganado entra acá el día de hoy. Pero resulta que por cualquier evento, por cualquier circunstancia, esta noche cae un gran aguacero y parte de este potrero se me inunda mucho. Si yo meto mañana aquí este lote de 100, 120, 150, qué sé yo cuántos animales, 80, en esta área, que no estamos hablando si es de una hectárea de 5.000 metros, cualquiera, es la parcela del día. Y está muy inundada, pues yo simplemente puedo no poner esto y hacer una parcela el doble de grande. Es decir, de dos parcelas pero para dos días para no afectar los periodos de descanso. Y entonces permito que mis animales coman en todo esto, entren inclusive a la parte que está húmeda, no deteriorando el piso, teniendo donde echarse, donde dormir, pero lo ocupamos durante dos días. Y terminan por comerse toda la pradera y evitamos daños. Igualmente, si yo voy a hacer, si yo estoy moviendo con la cinta móvil y resulta que uno de mis potreros tiene una fracción acá que debo resembrar por cualquier condición, pues simplemente abro dos parcelas y no tengo que dejar por fuera este potrero, sino que simplemente abro las dos parcelas, entro mi ganado y pongo una cinta aquí. Y debo mi parcela para un día y medio, para un día o quizá hasta para dos puede llegarme a alcanzar. Entonces fíjense que es una ventaja, es el bajo costo y lo que nos va a permitir eso. Es un trabajo supremamente eficiente el que yo puedo lograr hacer con la cerca móvil. Eso me facilita muchísimas cosas, el manejo de los potreros, el hacer la parcela de acuerdo a los días de ocupación que va a tener mi ganado, es ir conformando las cosas de acuerdo a mis necesidades. Como dijimos ya, es de muy bajo costo. Esto me va a economizar muchísimo alambre para poder hacer mi rotación juiciosa. Y tiene otra gran ventaja que es, cuando yo voy a hacer una rotación, si yo tengo este potrero grande, 15, 20 hectáreas, qué sé yo, normalmente ese potrero puede que tenga una o dos represas y que tiene unas zonas de sombrío, aquí. Pero si yo mañana tomo la decisión de hacer una rotación, tendría que hacer esto. Y quizá el 80% de mi viejo potrero se quede sin sombra. Entonces tengo que hacer sombra. Tengo que comprometerme porque la sombra es parte importante del confort de los animales. Entonces, cuando yo tengo estas líneas abiertas y tengo potrero sin sombra, recordemos que si aquí va a ir una cerca móvil, imaginemos, y que esta zona no tiene sombra, yo simplemente siembro cuatro, cinco o seis árboles. De esos de crecimiento rápido, nativos, muy importante, nativos propios de la región donde estemos. Y cuando yo los siembro, entonces cuando entro en los animales, acá ya están recién sembrados, mi cerca móvil va a ser esta, en esta forma. Cuando pasa para el otro lado, mi cerca móvil la pongo en esta dirección para proteger los arbolitos. Pero cuando llega el momento que ya mis árboles, año y medio, estén de darme sombra, entonces yo simplemente lo hago al contrario. Cuando el ganado entra acá, pongo la sombra de este lado para que la aprovechen. Y cuando el ganado pasa para el potrero contrario, pues pongo la cerca móvil en esta dirección para que los animales que están acá aprovechen la sombra. Recordemos que hacer sombra no es fácil. Si yo quiero hacer sombra a lo largo de estas líneas fijas, tengo que poner una doble línea de alambre para que los animales no me afecten los árboles. Con esta cerca móvil perfectamente puedo hacer la sombra en las líneas divisorias. Pensemos, amigos, que manejar esta cerca móvil, este concepto de cerca eléctrica, eléctrica móvil, es un concepto que tenemos que empezar a aprovechar. Es de muy bajo costo y tenemos que aprenderla a manejar. Los animales se acostumbran y la respetan. Recordemos siempre que estos procesos no son procesos mágicos. Esto requiere el saber y el trabajo continuo para ser exitosos.